En nombre del Banco Interamericano de Desarrollo y de todos los conveners del Foco en las Américas de la Semana Mundial del Agua, quisiera darles la bienvenida a este talk show. Desde el 2015, el Foco en las Américas es organizado por un conjunto de instituciones que se comprometen año tras año en una agenda atractiva que aborda temáticas relacionadas al agua, saneamiento y residuos sólidos en América Latina y el Caribe. Este año, bajo el lema Semillas del Cambio, el Foco en las Américas tiene como objetivo destacar ideas e iniciativas en agua y saneamiento de nuestra región. El programa es una propuesta dinámica para abordar los desafíos a los cuales hacemos frente actualmente. Para tratar los puntos de destaque de la agenda, tenemos aquí a Sergio Campos, jefe de la División de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y Andrés Sánchez, el gerente del programa de Agua de las Américas de la Organización de los Estados Americanos. Estaremos conversando sobre la temática central de la semana, es decir, la innovación y su aplicación en una de las agendas de trabajo compartida entre las dos instituciones, Aguas Transfronterizas. Así que, bienvenidos y muchas gracias a todos los que están virtualmente y los que están aquí en la sala por estar con nosotros. Iniciamos nuestra conversación y me permito hacer la primera pregunta a Sergio. Sergio, entonces, ¿por qué es importante la innovación en el sector de agua y saneamiento? Muchas gracias, Ana María y gracias, Andrés, por acompañarnos en esta sesión. Un saludo cordial a toda la audiencia que nos acompaña en este Facebook Live. Tenemos el gran desafío de lograr la cobertura universal de agua y saneamiento en nuestra región. No es un desafío menor. Durante la pandemia mucha gente no tuvo acceso a agua para lavado de manos, primera línea de defensa y tampoco tuvo acceso a saneamiento. Y además, con cambio climático, mucha de nuestra infraestructura se retrasó en los avances que había tenido. Entonces, la cantidad de recursos que necesitamos para cerrar esa brecha es alta. Nuestros países tienen múltiples demandas para atender servicios básicos en otros sectores, como salud, como educación. Entonces, tenemos que tratar de hacer un uso eficiente de nuestros recursos, pero además poder dotar de acceso a y saneamiento a esa población en un tiempo más corto. Hay tecnologías hoy día que están disponibles que nos van a permitir hacer las cosas a costos menores y en tiempos menores. Entonces, esa es una razón por la cual la innovación con propósito es importante. Y no solo tiene que ser una innovación de tecnología, ni tiene que ser una innovación operativa o de modelo de construcción, sino tiene que ser una tecnología, una innovación social que permita a la gente que no tiene acceso a agua y saneamiento. Este poder tener un acceso eficiente y poder entender y gestionar las tecnologías que se les está entregando. Muchas gracias, Sergio. Y haciendo seguimiento justamente a tu respuesta, paso a Andrés. Andrés, ¿cómo podemos nosotros, instituciones trabajando en desarrollo internacional en América Latina y en Caribe, apoyar los esfuerzos necesarios para promover la innovación en el sector? Gracias, Ana María, por la pregunta. Y gracias a Sergio y al Banco por la invitación. Siguiendo un poco la línea de Sergio, yo creo que la respuesta es bastante pragmática. O sea, la innovación en el sector de agua y saneamiento no es inherente a los organismos operadores de agua, sino inherente a todos los involucrados en el sector. Estamos hablando de academia, sector público, actores de interés y por supuesto que sector privado. Entonces, desde nuestro punto de vista, lo que hay que hacer es primero liderar, por ejemplo. Nosotros en la OEA estamos, junto con el apoyo del banco, en una estrategia de renovación, en una estrategia de adaptación, en donde eso en sí mismo constituye una innovación. No es simplemente hacer las cosas diferentes, desde lo más básico hasta lo más complejo. Nosotros decimos, pues a veces uno tiene que ser el científico en el laboratorio, pero a veces también el chef en la cocina. Entonces, saber de dónde se hacen las cosas diferentes. Y desde nuestro lado, pues creo que la innovación en la parte financiera, la innovación en el diálogo político y la innovación también en la transferencia de experiencias y tecnología, que es una parte de la agenda conjunta que nosotros desde nuestro lado, digamos, en el diálogo político estamos tratando de promover. Perfecto. Hablando entonces de esa agenda conjunta que mencionaba, Sergio, Cuencas Transfronterizas, ¿de qué se trata y por qué es un área de trabajo innovadora? El agua es dinámica. El agua es compartida entre municipalidades, entre departamentos, entre estados, entre países. Tratar de resolver los problemas del agua va a requerir una visión mucho más integrada. El 70% de los recursos de agua fresca de Latinoamérica se encuentra en cuencas compartidas. Llámense Amazona, Pantanal, Trifinho, Titicaca, Bermejo, la Cuenca del Plata. Ocupa esa agua fresca que tenemos el 60% de nuestro territorio. Es donde vive el 40% de la población. Y casualmente en esas áreas transfronterizas no vive necesariamente la gente, vive mucha gente de escasos recursos. Latinoamérica es responsable del 40% de la biodiversidad a nivel mundial. Entonces, si nosotros queremos hablar de agua segura, de seguridad hídrica y de agua para el futuro, no podemos tener una mirada aislada de la integralidad en la cual tenemos que trabajar. Y es bien difícil trabajar en aguas transfronterizas porque requeremos instituciones que bi o multinacionales, tomen decisiones. Necesitamos mejorar los datos, la información que se tiene de los recursos hídricos entre países. Tenemos que crear institucionalidad y marcos normativos que respondan a estas nuevas realidades. Y además tenemos que desarrollar proyectos que nos permitan gestionar de manera sustentable, sustentable estos recursos. Ok. De lo que, de esto que mencionas, Andrés, ¿nos podrías dar ejemplos concretos de las diferentes cuencas en las que estamos trabajando juntos? Vale. Quizás para complementar un poco lo que mencionaba Sergio, cuencas transfronterizas es una inversión estratégica. Y nosotros desde el punto de vista de la diplomacia del agua, pues trabajamos muy cerca de la mano con el banco. Lo que mencionaba Sergio, fortalecimiento de capacidades, mejor generación de datos. Por ejemplo, nosotros este año hicimos el primer curso en cuencas transfronterizas para tomadores de decisiones diplomáticos y técnicos en la región, como uno de los compromisos que asumimos en la reunión de Naciones Unidas. Y además trabajamos en todo el portafolio, digamos, de los principales ecosistemas de la región, de Latinoamérica. Que al final, cuando hablamos de la Amazonía, hablamos de Cuenca del Plata, hablamos del Gran Caribe con el proyecto que tenemos en el CRU, estamos hablando en realidad de la integración, de la paz, de la cooperación. Pero también si uno le quiere ver el ámbito de migración, el ámbito de cambio climático o inclusive el ámbito económico, estamos hablando de los granjeros y de los generadores de energía y de los estabilizadores de la temperatura mundial. Entonces, realmente es un tema que para nosotros es fascinante, pero deberíamos vender más la idea, digamos, al colectivo común de que es un tema de la seguridad global, ¿no? Y es multidimensional y por eso se convierte en una gran inversión. Debería ser una punta de hasta para el desarrollo sostenible en la región. Perfecto. ¿Y ejemplos concretos? Tenemos el proyecto del Trifinio entre El Salvador, Honduras y Guatemala, donde hacemos fortalecimiento de capacidades. Bueno, tenemos a la misma OEA, ¿no? Tenemos el proyecto de fortalecimiento de capacidades en cuencas transfronterizas que tenemos junto con el banco. También tenemos un proceso de trabajo de fortalecimiento de capacidades institucionales en Cuenca del Plata, que es una cuenca compartida entre Argentina, Bolivia, Uruguay, Brasil y Paraguay. Y así, el mismo método de trabajo lo tenemos en el resto de las cuencas que trabajamos en el Gran Caribe, un enfoque en el Source to Sea. Y ahorita estamos uniendo nosotros una línea de trabajo conjunta en océanos, ¿no? Para poder promover la planificación integral de océanos, que de la misma manera como los bosques y como las cuencas, constituyen ecosistemas estratégicos para la región y para la temperatura global. Muy interesante. Recordamos a la audiencia que la información de todo esto está en las redes de ambas instituciones. Por si quieren saber más, nos escriben y con gusto compartimos la información. Sergio, no sé si querías ahí hacer algún detalle sobre el Amazonas. Bueno, el banco ha tomado una iniciativa muy importante de trabajar con la Amazonía y crear un programa que se llama Amazonía para siempre, donde queremos apalancar, coordinar y armonizar nuestras políticas, nuestros programas entre todos los financiadores, donantes y organizaciones para que podamos tener una acción colectiva de apoyar al Amazonas para siempre, para que nos quede para siempre. El banco ya ha creado por lo menos dos líneas de trabajo importantes. Una de biodiversidad, que está apalancando recursos del Fondo Verde de más o menos 300 millones. Nosotros tenemos ya aprobado una nota conceptual por el Fondo Borde para preparar un programa de aproximadamente 450 millones que va a concentrarse en agua, en alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos. Y ese es el principio de lo que se quiere hacer. Se quiere trabajar en muchos más ámbitos, en el ámbito de bosques, en el ámbito de salud, en el ámbito de educación, en el ámbito de biodiversidad, de potenciamiento de la microempresa y en otros ámbitos. Y así como estamos trabajando con la Amazonía, que ha sido un compromiso de nuestro presidente en la conferencia de las Naciones Unidas de marzo, también vamos a trabajar, como mencionaba Andrés, en Sigplata, en Pantanal, en Trifinho, en Titicaca, en Bermejo, en Pilcomayo, en el Artibonit y en muchas otras cuencas que son prioritarias y que son esenciales para la sostenibilidad integral de nuestra región. Entendido. Una pregunta para ambos, si quieren empezamos con Andrés. ¿Por qué es importante trabajar juntos en este tema, o sea, el BID y la OEA? ¿Y cuál es la visión hacia futuro? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. La respuesta más sencilla y pragmática, somos sistema interamericano, ¿no? Somos organizaciones hermanas y nos complementamos la una a la otra. Puntualmente, mirando hacia los objetivos de desarrollo sostenible, digamos, que es el objetivo en común que tenemos, la alianza se constituye de ventajas comparativas, ¿no? Donde el banco tiene una gran fortaleza en promover el desarrollo, promover la mejor calidad de las vidas de las personas y los esquemas de financiación. Y nosotros, en la parte diplomática, podemos promover en el esquema de cuencas transfronterizas, que es el foco de trabajo nuestro, promoverle al banco un espacio para poder bajar el riesgo de las inversiones. Nosotros creemos fielmente que las inversiones en cuencas transfronterizas son las que van a cambiar las reglas del juego, sobre todo en la conservación de los ecosistemas estratégicos y en el desarrollo sostenible. Entonces, es una relación de complementariedad, donde nosotros llegamos a nivel diplomático y político, no llegamos con la financiación, el banco entiende eso muy bien, y viceversa, ¿no? Donde ellos llegan con la financiación, nosotros ponemos nuestro granito de arena tratando de promover las buenas vecindades para que las inversiones sean de bajo riesgo. Muy interesante. Sergio, algo que quieras complementar de esta complementariedad que mencionas. Claro, primero que ha sido una alianza estratégica natural y que se ha llegado a desarrollar de una manera muy natural, ¿no? Pero yo creo que nuestra región, nuestra biodiversidad, nuestro medio ambiente, la gente que no tiene acceso, nos está pidiendo a gritos trabajar de manera coordinada, no solo Banco OEA, sino Banco OEA, Fondo Mundial del Medio Ambiente, Fondo Verde, nos están pidiendo que nosotros coordinemos entre nosotros para poder dar un apoyo más integral, más sostenible y más de largo plazo, ¿no? Y no podemos no oír eso, porque en el medio está nuestra biodiversidad y el bienestar de nuestra población, ¿no? Los efectos del cambio climático a nivel mundial sabíamos que venían desde 100 años. Como sociedades hemos decidido no actuar de manera coordinada por mucho tiempo y ahora estamos viendo impactos importantes que están afectando no solo a todos los países en nuestra región. Hoy día la tormenta tropical Hillary está afectando tanto a México como a los Estados Unidos. Los fuegos en Canadá y en Hawái están causando desastres importantes y todo ese humo y todas esas consecuencias están afectándonos a todos, ¿no? Entonces hay una necesidad de trabajar de una manera más coordinada para poder hacer frente a esos desafíos. Entendido. Tenemos un par de minutos, no sé si alguien, alguno de ustedes quería complementar algo, más allá, si quieren, de las cuencas. Vale, gracias. No, Ana María, quizás únicamente complementar en línea de lo que menciona Sergio. Las multilaterales y los intergubernamentales tenemos, digamos, una responsabilidad de promover y acelerar esos cambios o acelerar esos paradigmas de gestión de cuencas compartidas, ecosistemas compartidos. Entonces, desde nuestro lado, digamos, en el marco de la innovación, ese es un punto importante, ¿no? Estamos dispuestos y disponibles para hacer esa apuesta, de tal forma que los países a través de los mecanismos nuestros puedan acelerar, digamos, su visión hacia la integración regional, digámoslo así. Entendido. Sergio. Que es tarea de todos, que es tarea de todos, que es tarea de los gobiernos, las sociedades no gubernamentales, las universidades, la gente joven, todos, todos tenemos que contribuir con nuestro granito de arena para mover adelante esta agenda de desarrollo. Muchísimas gracias a ambos por haber estado aquí. A la audiencia virtual que nos acompaña, gracias por estar aquí, por interesarse y apoyar las actividades relacionadas a América Latina y el Caribe en el marco de la Semana Mundial del Agua. Gracias a los equipos de todas las instituciones que han trabajado, tanto los que estamos aquí en Estocolmo como los que están desde sus respectivos países trabajando en remoto. Les recordamos que pueden encontrar más información sobre el programa de Foco en las Américas en las redes de todas las instituciones que hacemos parte del programa, así como en la página web oficial de la semana. Y con relación específicamente al tema de innovación, tenemos muchísima información en la página de Fuente de Innovación, que es una alianza del Grupo BID con socios externos para promover el desarrollo y la adopción de soluciones innovadoras para lograr servicios inteligentes, inclusivos y sostenibles. Así que, sin más, les deseamos que sigan disfrutando de la Semana Mundial del Agua. Gracias por habernos acompañado. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Gracias por ver el video.